¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Vamos por el barco! Si tu boquita fuera, se parte a tuya Si tu boquita fuera, se parte a tuya Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa Chupa que chupa Rueva de azúcar, muérdete, muérdete Pelino verde, bájate, cuébate De chocolate Si tu boquita fuera, se parte a tuya Si tu boquita fuera, se parte a tuya Yo me la pasaría, de esa querida Yo me la pasaría, de esa querida De esa querida, de baile fecha Chupa que chupa, de maquillaz De esa mujer, muérdete, muérdete, cuébate De limón verde, bájate, cuébate De chocolate De ilegal verde, muérdete, 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 muérdete Gracias por ver el video.